...hoy nos hemos querido acercar a este edificio... ...que es el vivero de empresas... ...que la Cámara de Comercio de Cáceres tiene aquí en Plasencia... ...coincide que hoy tienen una jornada de puertas abiertas... ...así que hemos querido aprovechar... ...para que nos cuenten un poquito de qué trata esto del vivero de empresas... ...vamos a verlo... ...bueno pues un vivero de empresas es un nicho... ...como si dijéramos un nido en el que las empresas... ...tienen para establecerse de una manera cómoda... ...sobre todo en el aspecto económico... ...entonces el aspecto económico es el principal... ...que en estos viveros de empresas... ...viene como que es un nexo ¿no?... ...entre el emprendedor y la Cámara de Comercio... ...entonces la Cámara de Comercio les ofrece un despacho... ...en el que está completamente equipado... ...y me refiero a equipado que tienen mesa de oficina... ...estantería, un ordenador personal... ...su conexión a internet... ...su impresora láser... ...eh... ...y aparte un número de teléfono independiente... ...en el que ellos pueden recibir llamadas... ...desde el exterior... ...a cualquiera del día... ...en cualquier momento... ...pues el vivero de empresas de Plasencia... ...lleva abierto desde febrero del 2008... ...en el que fue su inauguración... ...vino el presidente del gobierno de Extremadura a inaugurarlo... ...y desde el 2008 pues llevamos abierto al público... ...y habrán pasado alrededor de unas 40 empresas... ...por sus despachos... ...porque el máximo tiempo que puede estar una empresa... ...son dos años... ...que es el periodo... ...que tiene... ...que está establecido como máximo... ...para arrancar un negocio ¿no?... ...que es... ...lo que la Cámara... ...a través de sus viveros de empresas... ...trata... ...de... ...de ayudar al empresario... ...en darle ese empujón al principio... ...que uno cuando... ...quiere ser emprendedor y no dispone... ...de unos recursos económicos suficientemente grandes... ...y no tiene... ...eh... ...de dónde agarrarse... ...pues aquí... ...llega... ...eh... ...solicita un despacho... ...se le admite... ...y durante esos dos años pues... ...está previsto que... ...o está estipulado... ...que el... ...que el empresario... ...arranque y pueda ya volar luego... ...por sí mismo... ...en el exterior ¿no?... ...pues el tipo de empresa que... ...que ocupa los despachos del vivero... ...de la Cámara de Comercio de Cáceres... ...en Plasencia... ...es de los más variopintos... ...eh... ...ahí... ...te podría contar... ...hay ingenieros industriales... ...electricistas que tienen su despacho... ...aquí aunque ellos... ...elaboran su trabajo luego... ...por las distintas zonas del norte de Extremadura... ...pero tienen aquí su oficina... ...eh... ...aparejadores... ...eh... ...empresas de formación... ...ingenieros industriales... ...eh... ...eh... ...arquitectos técnicos... ...no hay un perfil tipo... ...entre todo lo... ...como empresa que venga al viveroempresa... ...pues el edificio está dividido en... ...en dos plantas ¿no?... ...entonces la parte de abajo... ...es donde se encuentran los servicios generales... ...de la Cámara de Comercio... ...entonces... ...en la parte de abajo... ...pues está... ...lo que es el tema de recepción... ...y el tema de... ...el... ...mi compañero Raúl... ...que es el que gestiona proyectos europeos... ...en este... ...en esta primera planta... ...además... ...pues existen... ...tres aulas... ...que están a disposición... ...y alquiler de cualquier persona... ...sea empresario ¿no?... ...cualquier tipo de asociación... ...agrupación... ...al público en general... ...o sea ciudadano... ...en definitiva... ...entonces hay una sala de usos múltiples... ...con alrededor de 75 personas... ...todas equipadas con internet... ...pantallas de proyección... ...su ordenador... ...luego hay otra sala... ...que es más pequeñita... ...que tiene para 25 personas... ...y luego hay un aula de informática... ...que todos ellos... ...como he repetido... ...bueno repito... ...como he dicho anteriormente... ...están... ...para alquilar al público en general... ...eso es lo que se refiere... ...a la primera planta... ...y luego en la segunda planta... ...como he dicho antes... ...hay los 15 despachos... ...para los emprendedores... ...y estos emprendedores... ...en el horario laboral de cámara... ...pues... ...disponen de los servicios... ...de los trabajadores de la cámara... ...para su asesoramiento... ...en todo lo que es... ...económico... ...jurídico... ...informático... ...de todos los problemas... ...que le puedan surgir al emprendedor... ...la cámara de comercio... ...les atiende... ...y les ayuda... ...en su emprendimiento... ...en el futuro también... ...estaba pensado... ...la realización en Coria... ...de otro vivero de empresas... ...pero ese por tema burocrático... ...se va a alargar un poquito en el tiempo... ...y luego la cámara de comercio... ...aparte... ...dispone de una delegación en Navalmoral... ...donde prestan los servicios... ...igual que en Plasencia... ...la sede central en Cáceres... ...y luego dispone de... ...de varios puntos... ...a lo largo de toda la provincia de Cáceres... ...que se llaman puntos de información camerales... ...de manera que... ...son 16... ...o sea, están distribuidos... ...desde Montanches... ...están en Hoyos... ...yo que sé... ...por toda la geografía... ...del norte de Extremadura... ...para que el empresario... ...de estas zonas... ...no tenga que acercarse... ...o bien a Cáceres... ...o bien a Plasencia... ...o bien a Navalmoral... ...que es donde están los puntos... ...de la sede y la delegación... ...para que... ...desde esas localidades... ...se puedan hacer las gestiones... ...eh... ...hay allí un... ...un chico... ...un informador... ...que él tramita las gestiones... ...con el personal de Cámara... ...para que desde estos pueblos... ...no se tengan que... ...acercar... ...y se ahorren el viaje, ¿no?... ...en definitiva... ...que ayuden al empresario... ...que es el objetivo... ...final que tiene la Cámara de Comercio... ...ayudar al empresario. ... 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